Con el fin de trabajar de la mano y evitar que las diferentes actividades choquen los fines de semana, es que un grupo de dirigentes tomó la decisión de crear la asociación de cabalgatas de Pérez Celedón. La agrupación nació hace cinco años y está dando buenos resultados. Henry Vargas, integrante de la asociación, explicó que la idea surgió de la necesidad de realizar actividades para recaudar fondos, pero que no se chocara en las fechas para que todos sean beneficiados. Esta organización arrocó con cuatro agrupaciones. Bueno, esta asociación nació a través de lo que se venía dando en las comunidades, los choques de las actividades. Entonces hubo un grupo de personas que se reunieron en la Plaza Deportes de San Pablo y ahí nació la idea de ir formando una asociación. Empezaron, si no me equivoco, con cuatro comunidades y fuimos creciendo, entre ellas San Graviel, San Carlos, Los Reyes, La Suiza. Actualmente la asociación la conforman 16 comunidades como son Mollejones, Agua Buena, San Gabriel, San Carlos, San Pablo, La Sierra, San Gerardo, San Rafael de Platanares, El Socorro, Oratorio, La Suiza, Tambor, Santa María y Santa Marta de Cajón y las Tilapias de San Pedro. Somos dirigentes comunales de todas estas organizaciones, entonces los hemos empeñado a que las comunidades no tengan esos choques, que si un domingo hay cabalgata en un lado, no hay en otro lado cercano, sobre todo lo que pertenece a la asociación. Para evitar que choquen se hace una rotación. De hecho que sí, y las comunidades están muy contentas porque el éxito ha sido muy grande, porque esto es una rotación de que estas 16 comunidades se encuentran en todas las comunidades, porque cuando, por decirle algo, si en San Graviel hay, este domingo y el domingo siguiente estamos en Tambor, ah, vamos a estar todas las comunidades. Ya se cerró el cupo, por lo que ya no se admiten más agrupaciones. No, ahorita lo tenemos prácticamente cerrado, porque sí sabíamos que había varias comunidades que querían unirse, pero es que el sistema que nosotros usamos se los hace bastante difícil, que el grupo se los haga muy, muy grande. Y es que cómo controlar ya tantas comunidades, ¿verdad? Bueno, más que nada en la parte económica, para uno, porque imagínense que lo que es febrero, en diciembre, enero, están las cabalgatas de 8 a 8, febrero y todos esos meses, entonces es muy difícil, ya el bolsillo no va para tanto, ¿verdad? Es una de las partes que nos dimos en la tarea de cerrar el grupo. ¿Y solamente cabalgatas? En realidad, la parte de nosotros es la cabalgata. Esta asociación se encarga propiamente de lo que son cabalgatas en esos pueblos rurales. Esta asociación se encarga propiamente de lo que son cabalgatas en esos pueblos rurales.